La audiencia de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, que estaba programada para este 17 de enero, volvió a diferirse hasta el próximo viernes 10 de marzo de 2023. A pesar de la oposición tajante de la Fiscalía General de la República por la dilación del caso, el juez otorgó al exdirector de Petróleos Mexicanos una nueva prórroga de 30 días para que se lleve a cabo su audiencia intermedia, derivada del caso de la constructora brasileña, donde se le acusa por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. La FGR acusó a Lozoya de retrasar intencionalmente el asunto, argumentando que sus acciones generan incertidumbre jurídica y ocasiona considerables costos al erario. No obstante, el razonamiento de la Fiscalía fue desestimado por el juez de control, quien aplazó el desahogo de la diligencia y señaló como nueva fecha el 10 de marzo de 2023 a las 12.15 horas de la tarde. ¡Gracias!